Fiesta de libertad Dotaciones de ancianos Improvisan un hombre Son los viejos tirados Candidatos a recoger Las giganas que quedan de ayer Revoltosos por necesidad Prisioneros del reino estatal Rol de mendigador Resignado al suicidio La consigna oficial Que acompaña a sus marchas Candidatos a recoger Las giganas que quedan de ayer Revoltosos por necesidad Prisioneros del reino estatal Reino estatal De su mal pasar De su mal pasar Con bendita en bendigo La zouela de ayer La zouela de ayer Queda de ayer Adelante De su mal pasar De su mal pasar De su mal pasar De su mal pasar Disciplina formal Brigadas al acechón Conteniendo el valor De un puñado de viejos Candidatos a recoger Las miradas que quedan de allí Revoltosos por necesidad Prisioneros del reino estatal Reino estatal De un puñado de viejos De un puñado de viejos De un puñado de viejos